Es muy importante que todo músico domine la dirección de la clave, sobre todo un pianista, un timbalero, un bongocero, pero también el cantante. La línea melódica es determinante, la dirección de la clave depende fundamentalmente de la línea melódica. Voy a hacer unos ejemplos básicos. Hay dos tipos de claves, 2-3 y 3-2. Por ejemplo, clave 2-3. Aquí entré en clave 2-3. Si yo entro en clave 3-2, me cruzo. Lo voy a hacer erróneamente a propósito para que no incurran en ese error. Por ejemplo, Por ejemplo, el maní cero llegó, el maní cero se va, el maní cero llegó. Se siente el cruce. Hay números en dirección clave 3-2. Por ejemplo, cal y ají está en clave 3-2. Acá. Un, dos, tres. Si por la quinta vas pasando, es mi cal y bella que vas atravesando. Entró en clave 3-2. Si yo entro en clave 2-3, me cruzo. Si por la quinta vas pasando, es mi cal y bella. Se siente el cruce. La rebelión está en clave 2-3. Por ejemplo, en los años 1600. Si yo hago la rebelión, en clave 3-2, me cruzo. Mire, en los años 1600. Cuando el tirano mandó, me cruzo. Pensando en ti, que la hizo famosa Cheche Mendoza está en clave 2-3. Por ejemplo, yo hago en el piano. Yo sé que tú, mi amor. En clave 2-3 sería. Yo sé que tú, mi amor. No podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Ese número está en 2-3. Si yo entro en 3-2, miren acá. Yo sé que tú, mi amor. No podrás olvidar. Se siente el cruce. Seguimos hablando acerca de la importancia de dominar la dirección de la clave para los cantantes, para cualquier músico que interprete la música latina. Por ejemplo, el preso. Está en do menor, ¿cierto? Si yo canto. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquinas y esquinas, siempre habrá lo mismo. Ok. Voy en clave, ¿cierto? Si yo hago el preso, en clave 3-2, me cruzo. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquinas y esquinas, se siente el cruce. Entonces es muy importante que un cantante o todo músico que interprete la música latina, sienta esto, el sentido, la dirección de la clave. Esto se logra con mucha audición, con práctica y con análisis. La mayoría de los zones cubanos antiguos, está en clave dirección 2-3. Por ejemplo, el manicero que ya les comenté. El preso, ¿cierto? Yo entro. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Si yo entro a 3, me cruzo. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Se siente el cruce. Otro número en dirección 2-3 de la clave, podría ser, vámonos pa'l monte, ¿cierto? Esto es un montuno. Vámonos pa'l monte, podría ser, vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'guarachar. Entonces sería, vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'guarachar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Está correcta la dirección 2-3 de la clave. Si yo entro en 3-2, me cruzo. Observen acá. Lo voy a hacer a propósito sabiendo que está mal. Miren, vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'guarachar. Vámonos pa'l monte, ¿cierto? Que el monte me gusta más. Se siente el cruce. Entonces es muy importante escuchar, analizar, transcribir, para dominar el sentido de la dirección de la clave. Entonces es muy importante distinguir la dirección de la clave en un número. Por ejemplo, en clave 3-2, hay un número que grabó Héctor Lavoe, un coro que dice Entre en que cabe en 10, un cuantan para un cincuenta de pie. Entre en que cabe en 10, ahorita me voy, me voy Belén. Se siente, ¿cierto? Fíjense que hay un número de Richie Ray. Pa, 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 la, 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 ¿cierto? Pa, la, 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 la. Caboe, ¿cierto? Caboe, 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 ¿cierto? a 3 sin embargo cuando entras hay un cambio cuando entra la banda hay un cambio a 2 3 otro número que está en dirección clave 23 es el típico bilón ese número está en dirección 23 escúchelo 1 2 3 de la negra tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo un cantante tiene que saber cuando entra en 2 y en 3 si un cantante canta esto sí estoy tan enamorado de la negra tomasa va totalmente cruzado los cubanos le dicen que va montado montado cruzado o gallego bobby cruz grabó con fan y a all stars un número que lo titularon ahora vengo yo ahí se nota la clave 32 cierto el clásico son de la loma de miguel matamoros está en dirección 23 de la clave por ejemplo estamos en tonalidad de sol mayor se sienten clave 23 escuché mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes cierto que los encuentro ganantes y los quiero conocer ahí estamos en dirección 23 de la clave si yo este número lo canto en 32 me voy a cruzar por ejemplo mi mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro ganantes cierto hay que sentirlo mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes que los cantantes qué 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 ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la rumba! Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba